Buenas tardes compañeras y compañeros, el día de hoy a convocatoria del Frente en Defensa de la Patria hemos hecho una protesta, la estamos realizando en estos momentos porque el Congreso de la Unión está pretendiendo aprobar una reforma nefasta del asesino usurpador Felipe Calderón hoy venimos a decirle a este Congreso que por cierto son nuestros empleados, no son los reyes de la nación que no vamos a estar dispuestos a permitir que impongan una ley fascista y criminal como lo es la ley de seguridad nacional de acuerdo con el análisis que la Red Nacional de Jóvenes con AMLO ha realizado hay nueve copos rojos dentro de esta ley que van a afectar a toda la ciudadanía no nada más a los activistas sino a cualquier ciudadano común y corriente ya los hemos mencionado pero es necesario seguir repitiendo esa información para que se nos quede grabado por qué estamos en contra de esta reforma el primer punto es que van a tener los militares protesta para realizar cateos en persecuciones de flagrancia van a poder parar durante 24 horas a presuntos miembros del crimen organizado es decir, van a retener a supuestos delincuentes para someterlos a interrogatorios cualquiera puede ser detenido van a poder contar con la potestad de tomar las huellas dactilares de quien dependa van a poder intervenir las comunicaciones a su antojo van a tener potestad para hackear o rastrear páginas de internet van a poder cancelar espectáculos públicos a conveniencia del usurpador van a poder intervenir para disolver concentraciones de vehículos como las caravanas que regularmente se hacen van a eximir a las fuerzas militares de responsabilidad de sus actos salvo que se les acredite conductas intencionales y aquí cabría preguntarse cómo se acredita una intención el ejército puede declarar zona de excepción es decir, establecer un toque de queda a capricho y convicción del sistema donde ellos quieran y cuando ellos quieran donde ningún ciudadano pueda estar en las calles a determinada hora y en caso de ser sorprendido puede ser detenido por miembros del ejército sólo la unidad de la ciudadanía podrá detener este nuevo atropello llegamos juntos no a las reformas a la ley de seguridad nacional el Frente en Defensa de la Patria trae un pronunciamiento político el cual vamos a expresar claramente aquí frente a la que se supone debería ser la casa del pueblo el país atraviesa por un momento histórico no sólo de coyunturas sino también de decisiones que trascenderán en el futuro próximo de la nación por ello es importante que como nunca en nuestra historia la sociedad sea factor clave para el cambio que México requiere y su involucramiento sólo será posible a través de la información que pueda obtener y que rebase incluso la manipulación mediática que ejerce desde el episodio televisivo hasta diarios y estaciones de radio alineados al sistema neoliberal desde donde se nos dicta qué hacer cómo pensar y cómo actuar a partir de lo que ellos deciden qué es lo bueno y qué es lo malo y lo que es el beneficio o perjuicio para el desarrollo y bienestar de México y los mexicanos por lo anterior y en el entendido de la vital importancia del papel que juega una sociedad consciente y organizada el Frente en Defensa de la Patria se pronuncia de la siguiente manera punto número uno somos ciudadanos libres conscientes e informados de diferentes rambos de edades y con un abanico amplio de profesiones y actividades que integramos el movimiento de regeneración nacional y por consiguiente apoyamos el nuevo proyecto de nación que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador ¡Viva! ¡Viva! ¡Obrador! 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 Punto número dos nos solidarizamos con todas las luchas sociales justas muy por encima de cualquier líder punto número tres sostenemos que la verdadera revolución de las conciencias rebasa un proceso electoral las elecciones son una herramienta más para alcanzar una forma de gobierno hermanado del pueblo es cierto pero a través de Morena estamos gestando bases para transformar la vida pública de México a partir de la conciencia social y de clase punto número cuatro como ciudadanos conscientes e informados no estamos enemistados con el ejercicio de la política entendemos que se hace política en todo momento de nuestras vidas y que es necesario que esta se convierta en parte de la cotidianidad ciudadana pues de las decisiones políticas parte absolutamente todo nos pronunciamos en contra del mediatizado todos los políticos son iguales pues ello contribuye a que el ciudadano no se involucre en el acontecer político lo cual se vuelve el pretexto perfecto para que la clase político empresarial que dirige nuestros destinos siga decidiendo siga decidiendonos ante la apatía de la sociedad sostenemos que una sociedad indiferente y desencantada es el caldo de cultivo perfecto para que sigan sucediendo las grandes injusticias en nuestro país de ahí se reviste la enorme necesidad de informar y concientizar lo cual deriva en una sociedad organizada y politizada punto número 5 rechazamos toda medida o reforma que atente contra los derechos de los mexicanos que van desde la libertad de expresión y manifestación de ideas pasando por el legítimo derecho a la protesta como herramienta para exigir justicia y atención de parte de autoridades e instituciones así como el derecho a un trabajo bien remunerado vivienda digna acceso a la salud y educación con calidad pugnamos por una relación de mayor respeto y hermandad con la naturaleza y con todo ser vivo asimismo rechazamos tajentemente todo tipo de injerencia extranjera principalmente de los Estados Unidos al pretender dictarnos medidas en diversos rubros que violenten la soberanía de nuestra nación y que nada tienen que ver con nuestro contexto político económico social histórico y cultural finalmente nuestras consignas centrales como frente en defensa de la patria es no a la instalación de bases militares estadounidenses en México no a la militarización del país no a las reformas a la ley de seguridad nacional no a la reforma laboral no al acuerdo para la calidad educativa no a la ley del Issste no a la privatización de la industria eléctrica y petrolera no a la explotación minera a cielo abierto no a la entrega de nuestra soberanía no no al especismo no no a los feminicidios no no a la pederastía no respeto a los derechos reproductivos y sexuales y justicia para ABC sí justicia 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 la patria está en peligro todo se vale excepto no defenderla las organizaciones abajo firmantes somos integrantes del frente en defensa de la patria conciencia TV que es medio alternativo de comunicación colectivo CEIBA unión popular y estudiantil Lucio Cabañas UPELC frente de izquierda naucalpense congreso de la soberanía colectivo Mextequi y ciudadanos integrantes del movimiento de regeneración nacional Morena este es el pronunciamiento que el frente en defensa de la patria viene a declarar frente a la casa del pueblo rechazando toda injusticia toda impunidad que ha emanado de parte de los legisladores priistas panizas y chuchos perredistas además de los satélites y condenamos totalmente este sexenio del usurpador Felipe Calderón y rechazamos tacantemente el quinto informe de gobierno no a la ley de seguridad nacional muchas gracias compañeros